Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Gela y el día de hoy quiero mostrarles mi rutina de tarde. Cuando llego de la universidad lo que hago es descargar mis cosas y quitarme la bufanda y la chaqueta que lleve puesta. A veces en las mañanas no tengo mucho tiempo de dejar todo organizado, entonces en la tarde cuando llego lo organizo. Cuando por fin he terminado de recoger todo mi desorden, saco de la maleta las cosas que necesito como el computador, cargadores, agua, té. Pero como llego de un día tan largo, descanso unos 10-15 minutos mientras veo mi computador o estoy en el celular. Ahora si he decidido que es hora de cambiarme y yo usualmente lo que hago es ponerme de una vez la pijama porque no me gusta como cambiarme tantas veces la ropa. Entonces me pongo mi pijama y este día estaba haciendo mucho frío así que me puse esa pijama calientita. Ya después de haber descansado un rato y estar más cómoda lo que hago es poner el rato. Las almohadas de esta manera y esta mesita que es para comer pero yo la utilizo también para hacer trabajos. Y lo que hago es poner así mi computador y organizar todo para estudiar. Las almohadas de esta manera y esta mesita que instalện aciongémos a través de todos los��eles de un dynamics no xoanjú. Y ahora les damoslingularesis Mateo. Las almohadas de esta manera y estaavemente la unión en procesado bastante libre de tejas. Y lo que hago es poner así mi computador y haz proposal para trabajar en un link es cuadro. Después de estudiar un rato me da hambre y decido que es hora de ir a comer. Algunas veces está mi familia en la casa entonces bajo a comer con ellos pero si no lo que hago es comer en mi cuarto viendo alguna serie. Algunas veces después de comer lo que hago es seguir viendo series pero este día tenía mucho que hacer para la universidad entonces seguía haciendo trabajos. Cuando por fin termino todos mis trabajos lo que hago es organizar todo lo que necesito para el día siguiente como la maleta y la ropa que me voy a poner. Cuando termino de organizar todo para el día siguiente lo que hago es desmaquillarme y a veces me da mucha pereza porque ya estoy muy cansada pero igual toca hacer. En la noche también me gusta desenredarme el pelo porque el mío es muy delgadito y se enreda muy fácil entonces prefiero desenredarlo en la noche y en la mañana. Después de quitarme todos los nudos me cojo el cabello para poderme lavar la cara. ¡Gracias! Cuando ya veo que está siendo hora de dormir arreglo todas mis almohadas de esa manera y me voy a la cama. Espero que les haya gustado mucho este vídeo si es así no olviden suscribirse y darle like. Nos vemos el próximo. ¡Gracias!